Ya tenemos en la línea al licenciado Fernando Belauzarán Méndez, él es diputado federal del PRD por el Distrito Federal, fíjense que forma parte del, o es secretario de la Comisión de Gobierno e integrante de la Comisión de Radio y Televisión, también integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Licenciado Fernando Belauzarán, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, no, gracias a ti Eduardo, siempre es un placer, un saludo a todo tu auditorio. Te agradezco muchísimo. Preguntándonos, ¿no?, ya levantaron la mano en el PRI, en el PAN y en el PRD, ¿para cuándo? Bueno, en septiembre quedó la fecha del Congreso Nacional y se tendrá que decidir una nueva dirección que haga cambios fuertes, radicales, yo diría, audaces en el partido. Y bueno, busquemos... ¿Sí se confirma el Congreso para el 17 del 17 al 20 de septiembre? Sí, sí, eso fue lo que votó el Consejo Nacional, claro, pudieran en algún momento decir, podría haber rectificación de alguna fecha, pero yo espero que se lleve en septiembre como fue acordado, o en el último caso a principios de octubre. Por ahí se filtra una carta de Carlos Navarrete donde supuestamente se va de, no sé si de la dirigencia o del partido. Efectivamente no, él presentó su cargo a la disposición del Consejo Nacional junto con toda la dirección, presentaron la idea de salir, me parece que es una idea congruente en el sentido de si queremos hacer los cambios de esta magnitud para que nos crean, es correcto que haya nuevas personas que reconocen un desgaste de la dirección, y creo que es una decisión congruente, yo se lo reconozco a Carlos Navarrete, y bueno, yo he levantado la mano y he dicho, estoy listo para dirigir al PRD y llevar estos cambios importantes, audaces, radicales. O sea, ya te apuntas para la dirigencia, ¿esto se llevará a cabo en el Congreso Nacional? Así es, se llevará a cabo en el Congreso Nacional. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Porque ya vemos que en otros partidos, por ejemplo en el Partido Acción Nacional, pues hay una campaña. En el caso del PRI, probablemente sea un candidato único. En el PRD, ¿cuál va a ser el procedimiento para elegir a la presidencia? Mira, yo creo que nos tenemos que distinguir radicalmente del proceso del PRI, donde el pedazo presidencial no se ocultó, donde es claro que hubo cargada, y hasta dicen, vamos a acabar con la sana distancia, y apuestan ahora sí que por la insana cercanía. Nosotros tenemos que hacer que esto sea un proceso abierto, público, que la sociedad incida en nuestra decisión. Por eso me parece que es bueno llevar esto al debate público, al debate de la ciudadanía, a no caer en esos usos, esos viejos usos y costumbres de que los jefes de tribu reunidos en un conclave deciden todo, o quizás con gobiernos, etcétera, que son gente que yo les tengo respeto, pero que creo que no es la mejor manera de procesar esto, no en un grupo pequeño, no acá, sino de cara a la sociedad. Abrámonos, yo creo que entre más público sea y más la sociedad incida, mejor decisión tomaremos y la nueva dirección tendrá más credibilidad para hacer lo fundamental. Entonces, creo que generar debate público, de cuál es el rumbo que tiene que tomar esta izquierda que quiere ser incluyente, que quiere hacer causa común con la sociedad, que ese es mi punto clave, son dos, el giro a la sociedad, romper ese divorcio que hay con la sociedad, establecer mesas horizontales con la sociedad civil, temáticas para construir una agenda de un gobierno de coalición, con la mitad de las candidaturas para la sociedad civil y gente independiente, etcétera, porque nos tenemos que abrir, hemos tenido ese divorcio, yo diría perverso, y por otra parte, ser de causas. Hay muchísimas causas, la izquierda es de causas, y sin embargo lo que la gente veía en el PRD eran nuestros conflictos entre corrientes. Entonces dejemos ya la lucha facciosa, y dejémonos de ver el ombligo, veamos cómo incidimos en la sociedad, cómo verdaderamente podemos ganar estas banderas que hay ahorita, por ejemplo, derechos humanos, con esta, yo diría, fallida guerra contra las drogas que ha sido tan dañina para las personas, que genera, que ha provocado ejecuciones extrajudiciales, aumento en las torturas, etcétera, y ha llegado la corrupción a tal nivel que ya lo vimos en la fuga del Chapo, el nivel de infiltración del Estado, hoy los cárteles son más poderosos y el Estado es más débil, pues tenemos que ser más inteligentes y cambiar. Habría que buscar acabar con la impunidad, ¿no? Fernando, Carlos Navarrete propone nueve puntos para el fortalecimiento del partido, y yo te diría, estos nueve puntos van de acorde a lo que necesita el partido ante la arrastrada que les dio Morena en las elecciones en el Distrito Federal. Bueno, yo digo que son pasos importantes, me parece que yo coincido con los nueve, pero creo que todavía podemos hacer esto ya más, todavía más que eso. Por ejemplo, yo creo que todos nuestros candidatos tienen que hacer el 3 de 3, lo que promovió la sociedad civil para que todo el mundo transparente sus bienes, su declaración de impuestos y de interés. Más que eso, ¿no, Fernando? ¿No se debería impulsar la ética y los valores morales que realmente sea gente que se muera en la raya por los principios? Sí, claro, cuando yo digo partido de causas, quiere decir que nos representen personas que estén comprometidas con esas causas, y por supuesto son causas que tienen que coincidir con nuestros principios, con nuestros valores, y tienen que ser gente, prueba, ética, por eso me parece que el 3 de 3 es un buen paso, no es el único, pero creo también, por ejemplo, que tenemos que hacer transparencia absoluta, que queremos ser, así como peleamos que haya gobierno abierto y hablamos de parlamento abierto, que tengamos un partido abierto, accesible totalmente a internet, que nos encuentren todo, que nuestros recursos financieros sean perfectamente revisados por los ciudadanos, con las facturas, los viáticos, los salarios, todo. Tenemos que trabajar en una caja de cristal. Que haya mucha transparencia. Mucha transparencia, y además que haya una interacción directa con los ciudadanos, con las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, podemos hacer que nuestros secretarios de la dirección nacional, el presidente obviamente, el secretario general, tengamos una interacción, una relación, una comunicación directa con los ciudadanos, y que esa relación directa con los ciudadanos, pues nos ayude a retroalimentarnos, a que la sociedad no nos vea como ajenos a ellos, al contrario. Y en esta elección nos vieron como parte del status quo, en la siguiente elección nos tienen que ver como parte de un movimiento que quiere efectivamente cambiar este sistema. Hay que cambiar el rumbo. Oye, ¿tú vas a buscar a los morenos, a Morena, con la intención de fortalecer las izquierdas? Mira, claro, bueno, y eso es lo que acordó el Consejo Nacional, tenemos que hacer una invitación muy seria para que las izquierdas caminen juntos. Oye, a pesar de que Martín Batres Guadarrama ha dicho que con el PRD, ni a la iglesia, ni al baño siquiera... No lo podemos obligar. Entonces, si ellos quieren ser sectarios y quieren no juntarse, pues esa será su decisión, pero que por nosotros no quede. Lo que sí te digo es que si soy presidente no voy a rogarles, no soy un presidente rogón, aquí somos personas maduras. Es cierto que nos hemos dicho cosas de ida y vuelta, unos y otros. Nosotros sí tenemos la madurez y la altura de miras de darle la vuelta a la página y ver hacia adelante. No estamos tratando con niños. Entonces, no es de que me sacó la lengua y por eso no, no. Estamos de acuerdo en poner por delante el fin superior del país, los intereses de la nación, interés general, construyamos una agenda común y comportémonos como adultos. Si hay alguien que dice, no, porque me sacaste la lengua acá, bueno, ha sido... Bueno, perdón, con esos argumentos pueriles, pues ni modo, no vamos a rogar. Yo, en mi opinión, no debemos rogar. Debemos invitar y dejar la puerta abierta. Esa sería nuestra responsabilidad. Y ellos sabrán, y yo les digo una cosa, esto es de... Yo me gusta la reciprocidad. Y el trato que ellos quieran darnos a nosotros, pues va a ser recíproco, ¿no? Claro. Pero yo solo entiendo la... Si Andrés Manuel López Obrador decide mandar al diablo, al PRD, bueno, ¿cómo vas a reconfigurar al interior, diría yo, con las tribus? Mira, nosotros somos una izquierda inclusiva. No excluimos, no depuramos, no decimos los que no coincidan con nosotros, son de la magia y en el poder. Nosotros queremos ser una izquierda inclusiva que sume. Entonces vamos a ser abiertos. Si los otros se aíslan, pues vamos a caminar con quienes quieran caminar. Y estamos abiertos para hacer alianzas amplias opositoras, para buscar alternancias en lugares, por ejemplo, en Veracruz. O vamos a dejar que Duarte ponga su delfín para tener impunidad, ¿no? Yo digo que tenemos que ser muy responsables. Ahí tenemos que ver cómo podemos juntar a la oposición para... Pero muy importante, el primer paso es acercarnos. Acercarnos a la sociedad. No que se decida la nomenclatura de los partidos. Acercarnos a la sociedad. Y la mejor manera es abanderando sus causas. Y ponernos codo a codo con ellos. Tenemos una sociedad civil muy vigorosa en muchos temas, en muchas luchas que vale la pena dar. Y como bien dices, para tender puentes, lo primero que hay que hacer es acercarse, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y nosotros de una manera madura y responsable, ahí están. Pero así como que para que haya pleitos se necesitan dos, para que haya amor también, ¿no? Entonces nosotros haremos lo que nos corresponda, pero no vamos a reproducir eso de pégame, pero no me dejes, ¿no? Pues bien, si nos los permites, vamos a darle seguimiento a los acontecimientos que se vengan dando de aquí al 20 de septiembre. Las propuestas sobre todo, ¿no? Darle seguimiento. Y te invito a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas que traes en la agenda para poder lograr este objetivo. Excelente. Que eso es lo más importante. ¿Cuáles son nuestras causas? ¿Cuáles son nuestras banderas? Que son muchísimas, muy diversas. Y creo que el PRD tiene que abanderar todas ellas porque generan mayor justicia, mayor democracia, mayor inclusión, combate a la discriminación, etc. Te agradezco muchísimo, Eduardo, tu espacio crítico, plural y generoso. Muchas gracias. A ti, al contrario, porque nos das a conocer a la sociedad. ¿Cuál es el pensamiento de cada una de las facciones que van componiendo a este partido de la Revolución Democrática? Que sin lugar a dudas sigue siendo una de las fuerzas importantes en la República Mexicana. Muchas gracias, diputado. Gracias a ti y siempre es un placer. Un fuerte abrazo. Igualmente. Es el diputado Fernando Belauzarán Méndez. Él aspira a dirigir al Partido Revolucionario Democrático, Partido de la Revolución Democrática PRD.